Buenas tardes, Rosemary Tapia, su escritora. Continuando con la serie de personajes destacados, esta vez le corresponde a un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Los dos personajes que yo he destacado es Jorge y Nadia. Jorge es un niño que sufre de bullying, pero sufre desde el silencio porque está amenazado. Es un niño que reprime su dolor para no hacer sufrir a su madre. Es un niño que soporta humillaciones, golpes, aislamiento y todo lo hace en silencio. Es un niño que es diferente, que es delgadito, usa freno, baja estatura. Y los compañeros se burlan de él, lo golpean. Pero ¿saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores. Nunca seas espectador silente de una agresión escolar. Protesta. ¿Ustedes no ven que los perversos se engavillan para ultrajar al más débil? Los buenos tienen que reunirse para no permitir. Por eso que esa novela se llama Un grito desde el silencio. Pero lo más destacado del personaje de Jorge es su capacidad de perdón. Él no solo perdona a su agresor, sino que lo defiende. Expone su vida por ese chico malvado que lo ha agredido día tras día. Y cuando Adalberto ve la bondad en ese niño que él ultrajó, no tiene otro remedio que cambiar para merecer la amistad de ese niño maravilloso, víctima de bullying, que es capaz de sentir compasión a pesar de todo el daño que él le infrigió. Y ese es el personaje para mí destacado de Un grito desde el silencio. Jorge. Otro de los personajes destacados es Nati, una niña que sufre de angorepsia. El papá muere en un accidente por estar chateando en el celular. La mamá trabaja todo el día. Ella se siente sola y se refugia en la comida, pero no quiere engordar y vomita y se va debilitando. Pero desde esa debilidad, ese cuerpo que no resiste, hay un inmenso corazón que se conmueve ante el dolor de Jorge y lo defiende aún con sus fuerzas menguadas. Esa niña es el apoyo de Jorge, es la que le avisa a la maestra cuando están ultrajando a Jorge. Es esa niña que no le importa ganarse enemigos para defender ese amigo que todos se burlan, que todos golpean. Nati es la representación pura del amor y la amistad. Es esa persona que antepone su seguridad para defender a los que quieren. Ese valor no lo tienen muchas personas salvas. Ella lo tenía. Y es una isla en ese mar infestado por tiburones en la cual navega Jorge. Cuando Jorge está con ella, se siente feliz y se olvida de su dolor. Nati es un personaje destacado por su capacidad de ser amiga, de dar amor y de defender a los suyos. Estos son los dos personajes destacados de un grito del silencio. Jóvenes, escojan los suyos. Y ahora no olviden el reto. Soy lectora. ¿Y tú? Trabajado. Gracias por ver el video.